Parece ser que la presión de la iniciativa privada nacional, en particular la de Cancún y el Caribe Mexicano, empiezan a rendir frutos en el tema de la limitante para el manejo de la divisa estadounidense. Sabemos que en lugares como Cancún tenemos que ser muy cuidadosos para no matar el turismo o desincentivar el turismo. Y hay conciencia en el secretario de Hacienda, hay conciencia en el presidente. Luis Pasos de la Torre, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, asegura que la restricción en el manejo de dólares tendrá que ser modificada. En el marco del cuarto aniversario de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, SOFOM, en México, el funcionario reconoce que hay molestia, temor e inquietud entre el empresariado turístico y fronterizo. El gobierno se ha encontrado ante un dilema de tener que regular algo por motivos de seguridad y a la vez no provocar un verdadero control de cambios. Y se ha llegado a algunas políticas que molesten lo menos posible a la gente decente, a quienes tienen dólares. Ante tantas quejas e incluso el intento de crear un frente contra la restricción en el manejo del billete verde, Pasos de la Torre acepta que la federación analiza otras opciones para eliminar efectos perniciosos. Es muy probable, todo esto se tiene que empezar a reglamentar y en la medida que se vea que hay necesidad de aumentar los montos, se van a aumentar. Hay muchas zonas dolarizadas, como es el caso de Cancún, y se va a buscar que en ningún momento sean estas limitaciones un obstáculo para el desarrollo del turismo. El presidente de la Conducef apunta que hay oídos para las asociaciones de hoteles, turísticas y empresariales y asegura que si demuestran afectaciones habrá cambios porque la limitante es una cuestión temporal. Refiere que las adecuaciones serían graduales porque las disposiciones no están escritas en piedra y en ese sentido señala que actualmente hay reservas por más de mil millones de dólares, un récord en la historia de México. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.